El Hospital de Calama Dr. Carlos Cisternas se acaba de convertir en un recinto autogestionado. Esto significa que con este modelo de administración se le entregará mayores atribuciones y responsabilidades al director del principal centro de salud de la provincia de Loa. En medio de su visita a la ciudad, el director del servicio de salud de la región de Antofagasta, Francisco Grisolía, le anuncio a todos los funcionarios que desde este minuto el recinto se ganó esta categoría. Bueno, estamos muy contentos de que definitivamente el ministerio haya acreditado a este hospital como autogestionado en red. Esto significa una mayor autonomía en su gestión, mayor posibilidad de decisiones locales, por lo tanto mayores posibilidades de desarrollo con una visión local de acá. El hospital con esta acreditación se descentralizaría del servicio de salud de Antofagasta y tendrá más facultades para organizarse internamente, administrar sus recursos y definir los procesos necesarios para la entrega de las prestaciones. El llegar a ser autogestionado es una gran responsabilidad que debemos asumir con mucha humanidad. No debemos creer que somos exitosos, no debemos creer que nos va a ir bastante mejor que lo que veo ahora. Ojalá que así sea, pero no debemos olvidar que aquí estamos para nuestros pacientes, que estamos por nuestros funcionarios, que estamos por la ciudad y que al final estamos nosotros. Así que creo que la autogestión es un lindo regalo y gracias una vez más a todos los funcionarios de este hospital porque la autogestión es de ellos, no es de un equipo directivo, no es de un director, no es de un subdirector, no es del director de servicio. Es de los funcionarios que demuestran en el día a día lo que son capaces de hacer y que ahora van a tener que demostrar que son mucho más capaces que lo que ellos creen. Este modelo le entregaría mayores atribuciones y responsabilidades al director del hospital de Calama en la gestión de los recursos humanos, económicos, físicos y en el manejo de transacciones con terceros. Una acreditación que se buscó hace más de una década y que refleja el compromiso de todos los equipos de trabajo del recinto y el manejo de estos indicadores. Para todos los funcionarios del hospital de Calama, que nos vayan mis felicitaciones por haber logrado la acreditación como hospital agestionado. Para llegar a eso es necesario cumplir con una gran cantidad de requisitos y superar una serie de metas que el hecho de que el ministerio los haya acreditado significa que están superados. Entonces, que esté bajando en la misma línea, preocuparse de nuestros usuarios, nosotros daremos todo el respaldo que sea necesario para ellos. El rol del director del servicio de salud es determinar las necesidades sanitarias de la población y disponer qué deben hacer los establecimientos para enfrentarlas y el director del hospital determinará cómo poner a disposición estas prestaciones a la población que lo requiere. Ser autónomos en el ámbito económico podrá tener más beneficios a nuestros usuarios y a la comunidad, ya que las prestaciones se medirán según las necesidades locales. ¡Gracias!